Yo tengo un objeto en 3D, por ejemplo, este. ¿Lo veis o no? Estas líneas no se verían. ¿Vale? Están por detrás. Pero yo las dibujo igualmente. Bueno, pues esto se puede dibujar en 3 vistas. La planta es vista desde arriba. El alzado es visto desde el frente. Entonces, en todas las figuras os van a poner siempre dónde es el alzado. Si no, yo diría que del frente es mirando por aquí. ¿Vale? Y luego está el perfil. Que el perfil es visto, puede ver, izquierdo o derecho. Aquí ponen el derecho que se pone a la izquierda. Entonces, la planta sería mirándola desde aquí. El alzado sería lo que señalen visto desde aquí. Y el perfil sería visto desde aquí. Entonces hay que hacer 3 cuadritos. El alzado, planta, alzado y perfil derecho. Que va a la izquierda. ¿Cómo se dibuja eso? La planta es vista desde arriba. Entonces, yo desde arriba veo esto y esto. Pero esto no lo veo doblado. Esto lo veo como si estuviera así. O sea, la planta es esta. Esta parte es esta. Y esta parte, que está tumbada, es esta. El alzado ha visto desde el frente. Desde el frente yo veo esta cara. Que sería esta. Y esta cara, que también la vería de frente. Que es esta. ¿Vale? Y de perfil, sí veo la línea esta. ¿Vale? De perfil yo veo. Esta parte, que es esto. Esta línea, que es esta. Y luego esta línea, que es esta. ¿Qué pasa? Tengo que practicar. Me voy a sacar dibujo a tu tiplén.